El problema es el Ecuador, porque precisamente la clase dirigente es aquella que tiene que impulsar los cambios indispensables en los cuales esto no va a salir adelante. Ramiro recordará qué fecha fue en la Bolsa de Valores. Hace unos seis o ocho meses. Hace unos seis o ocho meses, les dije en la Bolsa de Valores, en diciembre no hay cómo pagar su victoria, ¿verdad? Y parecía, bueno, ya vieron lo que pasó en diciembre y en enero no se pagaron, una parte se pagó en febrero. Y estamos en un país donde yo digo, nuestro principal problema sigue siendo que no entendemos nuestros problemas. O sea, el principal problema del Ecuador es que el Ecuador no entiende sus problemas. Es una población que dice, bájenme los impuestos, denme subsidios y aumente la inversión pública. No, 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 los impuestos son altísimos. Y este esquema de charla que yo he venido dando, solo actualizando los datos y añadiendo las nuevas realidades que se van incorporando en lo cualitativo. Surgió de una reunión que tuve con 50 profesores universitarios, título mínimo maestría y PHDs. Vamos al siguiente, por favor. Y les hice algunas preguntas a todos esos profesores universitarios. Les dije, ¿qué es un sistema de reparto? ¿Quién me puede definir con exactitud un sistema de reparto, de seguridad social? Tenemos una seguridad social en crisis, ¿qué es un sistema de reparto? ¿Por qué es un sistema de capitalización individual? ¿Existe o no existe un sistema de capitalización individual en el Ecuador? ¿Cuánto representan los subsidios en el Ecuador y cuáles son? ¿Qué problemas tenemos con las casas de interés? ¿Por qué suben automáticamente los sueldos en el presupuesto? ¿De dónde surge la deuda del Estado al IES? ¿Son altos los impuestos en el Ecuador? ¿Es alta la contribución a la seguridad social en el Ecuador? ¿Y es alto el peaje de la vía Salinas o no? ¿Cuatro dólares el IES? Y bueno, créanme que nadie la pegó, que todos son profesores universitarios de varias universidades. Y ahí reafirmé el principal problema del Ecuador, es que el Ecuador no entiende sus problemas. Y le dije al final, si ustedes no entienden esto, ¿qué pueden esperar de la población ecuatoriana? Todas estas cosas las iré tratando en la charla. El Ecuador no tiene impuestos altos, desde el punto de vista del Estado. Si los tiene desde el punto de vista del empresario, con el 15% de participación de los trabajadores. La contribución a la seguridad social es tremendamente baja, porque no solo que no es 21%. ¿Por qué no es 21%? Porque yo, para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, entrego 12 aportaciones y me dan 14. Entonces, ya hay ahí un descuadre, ¿verdad? Estamos realmente envueltos en una serie de mitos. Y el Ecuador de hoy está en algo que yo llamo el alineamiento de los astros. El alineamiento de los astros tiene dos definiciones. Una, todos los planetas están de un solo lado del Sol. Pero hay otro, que es que todos se alinean. El próximo alineamiento será en el siglo XXV. Eso es para indicar cuán difícil es que todos los planetas estén en una sola vida. Y en 1999 se alinearon los astros. Se alinearon los astros y qué pasó el año 99, que todos ustedes recuerdan. El episodio más duro. La dolarización fue el epílogo de una verdadera tragedia. Hubo un fenómeno del niño, erupciones volcánicas, el camarón tuvo mancha blanca, una crisis financiera mundial, paralización del flujo, un más bajo precio del petróleo en términos reales de la historia, sigamos a la siguiente, una falta de regulación financiera y problemas en varios bancos, la crisis fiscal aguda en que terminó, en una incautación de depósitos, en una destrucción salvaje del patrimonio de los ecuatorianos. Quiebras, gran migración al exterior y finalmente una caída del gobierno. Bueno, ahora vamos al siguiente, también los astros se están alineando. Hay una grave crisis fiscal por subsidios y la baja carga fiscal, es decir, cuánto se recoge el impuesto en relación al mismo. Hay un sistema de seguridad social, actualmente, tengo que corregir, no quebrado, re-quebrado. Hay una estructura de tasas de interés perversa, donde la tasa pasiva sube libremente y la activa está controlada, y donde el incentivo es que el crédito se vaya al consumo y no a la inversión. No hay suficiente liquidez externa. Hay altos costos laborales, y ustedes lo saben como empresarios, y falta de inversión extranjera, que es fundamental en una organización. Falta de apoyo a la minería, que es sustituto natural, con el perdón de Ernesto al petróleo. En el futuro es lo que debería apoyarse. Y aquí está la realidad, ¿verdad? Este es el promedio de América Latina, Colombia está acá, el Ecuador está abajo de Colombia, en la carga tributaria. Es decir, recogemos en relación al PIB, menos el promedio de Latinoamérica. Y si vamos al siguiente, por favor. Ya subimos el IVA, pero esta es la realidad del IVA. 22 en Uruguay, que es el mejor país en Latinoamérica. 21 en Argentina, 19 en Chile, Perú y República Dominicana, Brasil y Tutu, Nicaragua. Ok. Entonces, el Ecuador está en el grupo del 12, que es el más bajo, exceptuando Puerto Rico, que tiene una mezcla con sales. Paraguay, que sí está bajísimo. Y Panamá, que tiene una realidad bastante diferente. Porque vive de los servicios. Entonces, este es un claro ejemplo de que creemos cosas equivocadas. Nuestro IVA era de los más bajos. Entonces, los impuestos prediales. A ver, aquí hay mucho bogotano, ¿verdad? Ya que converse contigo, tú tienes aquí un apartamento. O una casa. ¿Cuánto paga si se puede saber el impuesto predial? Un poco. Un poco. Súper bajo comparado con Colombia. Y no quiero comparar con Miami. Y la gente que en San Borondón, que tiene mansiones, paga mil dólares al año, y dice que es barbaridad, no tienen pacho de pagar 20 o 25 mil por la casa que tienen en Miami. Y no me pueden decir que la diferencia de calidad entre vivir en San Borondón y Miami es 40 veces. ¿Por qué no lo es? ¿Ok? Y ahí tenemos, pues, un ejemplo clarísimo de una perversa redistribución negativa del ingreso de municipios que, en vez de cobrar lo que deben cobrar, a quienes más tienen para gastar a más pobres, no lo hacen. El impuesto a la renta personal, ¿cómo se compara con el de Colombia? En Colombia, el impuesto a la renta personal en imagen es mucho más alto que el de Ecuador y ustedes lo saben. No estoy comparando con Noruega, con Dinamarca, con... No. O con los Estados Unidos. Estoy comparando con Colombia. ¿Ok? Y los subsidios a los combustibles. Regresivos. ¿Por qué son regresivos? Porque, precisamente, no favorecen a los pobres, sino a clases altas, a contrabandistas, a gente que tiene intereses. El subsidio a los combustibles que se inició en 1974, comencé a pelear contra esta maldición en 1978. Voy a ajustar dentro de pocos 50 años de luchar contra esto. Que a propósito, lo dominamos en el año 95 en nuestro gobierno y los partidos políticos se encargaron de hacerlo declarar inconstitucional para volver a oponer. Teníamos una fórmula que mes a mes subía el precio del combustible, de acuerdo al precio internacional. Y se lo echaron para atrás. Díganme si es o no creación a la parte. Bueno, ha representado ese subsidio a precios de hoy 80 mil millones de dólares. Eso es más que toda la deuda pública del Ecuador. La deuda con los organismos internacionales, la deuda de bonos, la deuda con el BIES, la deuda, toda la deuda ecuatoriana no llega a 80 mil. O sea, el Ecuador ha tomado toda su deuda pública, todita, para subsidiar como tiene. Y aún así no alcanza porque es más grande la deuda. Bueno, esto es sencillamente una sociedad que está chiflada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Subsidiamos y le colocamos bonos al IES porque no hay plata. Entonces, el IES o bonos al Banco Central, o tomamos deuda externa, o pedimos a China unos préstamos, leoninos, como se pidieron que todos ustedes lo conocen. O sea, el subsidio viene acompañado de meterle golpes mortales a la dolarización, colocándole bonos al Banco Central, a la Seguridad Social, colocándole bonos, a la sociedad ecuatoriana pidiendo préstamos vergonzosos a la China. Tiene, no solamente un efecto médico, sino cualitativo. Sigamos, por favor. Esto es un documento real de una reunión de trabajo que tuve a fines del año 2023, no, a comienzos del año 2023, donde se calculó de forma real el subsidio. ¿Por qué? Porque muchos dicen que el subsidio es 2000, pero ¿saben por qué? Porque Petroecuador le entrega a la refinería y a la que hay un experto el petróleo al costo, no al precio internacional. Bueno, por favor, ¿dónde estamos? ¿Qué clase de lógica económica es no reconocer el costo de oportunidad? Entonces, el subsidio cuando uno pone el precio internacional, el precio real del petróleo, para pasárselo a ese precio de la refinería, el subsidio totaliza más de 4 mil millones de dólares. O totalizó el año 2022. Eso depende obviamente del precio del petróleo. Sigamos adelante. El subsidio a las pensiones, muy poca gente entiende. ¿Hay alguien jubilado aquí? Nadie, todo el mundo jubilado aquí. Mi querido Indier, estás consciente que el 40% de tu jubilación la paga el presupuesto del Estado. No eres precisamente clase popular. de verdad. Cualquier afiliado a la seguridad social es privilegiado, aunque sea con el salario básico. ¿Por qué? Porque el 70% de la población ecuatoriana no tiene seguridad social. Están informales desprotegidos. Entonces, cuando el presupuesto saca dinero para pagar pensiones le quita a los más necesitados que deben ser atendidos por el presupuesto para pasarlo a un grupo privilegiado, que son los afiliados a la IES. Y hay 500 millones a la IES. ¿Qué porcentaje de las pensiones paga de acuerdo a la ley del Estado en el IES? 40%. ¿Verdad? ¿Estamos claros en eso? ¿Cuánto paga en el ISFA y en el ISPOL? 60%. Pero además en el ISFA y en el ISPOL se pueden retirar con menos años de aprobación. Es un mayor se retira con 45 años. Le dan 2.000 dólares. Y hay que pagar ya el mayorcito este hasta los 85 que se mueren 40 años de jubilación. 40 años pero además se casa con una mujer 20 años menor. Y hay que darle el Montepío 20 años más. Ella hereda 20 años más. Es esto sostenible. Como ya estoy diciendo esto hay unos militares retirados de él que me declaran no se hace que no puedo pisar un cuartel. soy capitán de reserva de la fuerza aérea en sí. También regresivo. O sea estamos entregando en dos subsidios más de 7.000 millones de dólares absolutamente regresivos reafirmando la pobreza reafirmando la miseria un estado que gasta en hacer más pobres a los pobres y más ricos a los pobres. Perdón la corpista no sé si el formato permite hacer preguntas en el tema